¿Cuáles son los diferentes tipos de aspersores? Hay una gran variedad disponible. ¡Hablemos de los más comunes! Soy Otelo Contreras, especialista en productos de Sprinkler Warehouse. ¡Comencemos! Empecemos con los rotores, los difusores y las boquillas rotativas, ya que estos tres son los que se usan con más frecuencias en los jardines residenciales. Estos tres vienen en versiones emergentes y arbustivas. El aspersor emergente es un aspersor que se esconde debajo de la superficie del suelo y aparece cuando es hora de regar. Ya sea un rotor o un difusor, ambos tienen un resorte que mantiene el aspersor colapsado hasta que se abre una válvula a la zona y la presión del agua empuja hacia arriba del tubo ascendente. Las versiones de arbustos no se esconden y se instalan en la tubería de elevación. Los rotores tienen engranajes por dentro que giran esta torreta de arriba. Dispara un chorro de agua que gira. Hay rotores de círculo parcial que giran desde unos 45 grados hasta 360, dependiendo de la marca y el modelo. También hay rotores de 360 grados fijos que dan vuelta tras vuelta. Las alturas emergentes de los rotores suelen ser también de 4, 6 y 12 pulgadas, con 4 pulgadas siendo el más común. Y también están los modelos para arbustos. Los rotores se utilizan generalmente para regar el césped. 4 pulgadas está bien para la mayoría de los céspedes. Las variedades de 6 y 12 pulgadas normalmente se usan para otros tipos de cubiertos de suelo. Y como mencioné antes, hay rotores de estilo arbusto. Se colocan en tubería de elevación y solo deben ubicarse donde nadie tropiece con ellos. Se colocan principalmente en áreas de flores, detrás de plantas, arbustos grandes y etc. Difusores emiten agua en forma de abanico. Los difusores vienen en una variedad de alturas emergentes, con las más comunes siendo 2, 4, 6 y 12 pulgadas. Y también modelos para arbustos. Mientras los rotores se utilizan para céspedes, los difusores generalmente se usan para áreas florales. Los cuerpos de difusores normalmente se compran separados de las boquillas, aunque puedes comprar algunos preasemblados. Hay una gran variedad de boquillas para satisfacer todas sus necesidades. Las boquillas vienen en varios patrones de aspersión. Desde un arco de 45 grados hasta los 360 grados. Un círculo completo. Hay algunos que tienen arcos ajustables. Y hay algunos patrones de tiras rectangulares diseñadas para áreas de pasto, por la baqueta o camas de siembra. Las boquillas de aspersores vienen en varias distancias de riego, también llamado el radio. Esta es la distancia que un aspersor arroja agua. Un aspersor estilo arbusto es básicamente un adaptador que conecta una boquilla a una tubería de elevación. Las boquillas rotativas usan dedos de agua en movimiento para irrigar su jardín. Son muy eficientes con el uso de agua. Las boquillas rotativas se montan en los mismos cuerpos emergentes que las boquillas de difusores. Puedes comprarlos por separados de los cuerpos o preinstalados en el cuerpo emergente. También vienen en una gran variedad de distancias y formas, incluyendo algunos patrones rectangulares también. Los difusores y las boquillas rotativas tienden a usar menos agua que los rotores. Los rotores son más potentes, cubriendo distancias y áreas más grandes. Los difusores tienen un radio más grande que la mayoría de los difusores. Por lo general, 17 pies o más. Necesitan más presión de agua, idealmente de 45 psi. Los difusores necesitan menos presión de agua y 30 psi es óptimo. De hecho, demasiada presión hará que se desperdicie agua en el aire. Por lo tanto, si la presión del agua es demasiado alta, puede usar cuerpos difusores que tengan un regulador de presión. Y en algunos estados, la ley exige que compre difusores con reguladores de presión. Las boquillas rotativas funcionan de manera óptima alrededor de 40 a 45 psi. Y tienen radios de 8 a 24 pies. Ahora los impactos. Estos son una especie de aspersores más viejo. Fueron inventados en 1933, entonces han existido por un tiempo. Son un tipo de rotor. Giran cuando aspersan. Los impactos son más ruidosos que los rotores que les mostré antes. Tiran el agua más lejos y tienden a usar más agua. El interior del impacto es solo un tubo, entonces no hay engranajes que obstruyan. Por lo tanto, los impactos son mejores cuando su fuente de agua es un estanque, un pozo o algo parecido. Se usan mucho en la agricultura porque puedes conseguir los de latón como este, que tienden a ser más resistentes. También son usados en víveros y en algunos lugares para mojar el polvo como estadios para caballos. Y hay versiones emergentes como este. Los burbujeadores de inundación vierten agua sobre el suelo en un radio reducido de 18 pulgadas o menos. De hecho, algunos simplemente escurren agua en lugar de rociar. Ponen agua en un espacio confinado muy rápidamente, creando un charco. Uno de sus usos es para saturar el suelo para los árboles recién plantados. Se pueden utilizar para arbustos o plantas rastreras en la situación adecuada. Y se usan en lugares donde desea evitar el riego excesivo, como por las ventanas del piso al techo. Los aspersores de manguera son una solución si solo necesita regar en ciertas áreas y no desea instalar un sistema de riego. Si usa aspersores de manguera, un controlador de riego para manguera puede ayudarle a regar constantemente, según un horario programado. O simplemente puede configurar el controlador para que riegue una cantidad de tiempo específico, sin tener que preocuparse de cerrar el agua. Además de los aspersores tradicionales, hay una variedad de difusores y emisores que funcionan con un sistema de riego por goteo. Los sistemas de goteo usan menos agua y baja presión para entregar agua directamente a las plantas, evitando el riego en áreas que no necesitan. Estos usan tubos y conectores diferentes a los de un sistema de riego tradicional, pero se pueden vincular a tal sistema en una zona separada. Hay burbujeadores sobre estaca, emisores de goteo, jets, microaspersores y todo tipo de soluciones interesantes. También hay nebulizadores y pulverizadores y hay aspersores que cuelgan boca abajo que tienen aplicaciones en invernaderos. Y eso no es todo, pero eso es todo lo que voy a cubrir hoy. Hay más dispositivos especiales que no mencionamos en este video, pero cubrimos los más comunes. Hay una gran variedad de otros videos que tenemos sobre aspersores que son más detallados. Pueden ayudarle a tomar una decisión sobre lo que necesite para su proyecto de jardinería. Así que vaya a verlos. ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse. Un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego.